El 25º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería que fue organizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara se hizo entrega del récord Guinness a un arduo trabajo de tres meses, en donde se hizo el mosaico de Shakira más grande del mundo. El mosaico mide 81.55 metros cuadrados, los cuales superan al mosaico que derrocó de Estados Unidos, en Nueva Orleans, el cual mide 71.33 metros cuadrados. En este exquisito trabajo estuvieron laborando 18 artesanos wixar y tarí de diversas comunidades, tanto de Nayarit como de Jalisco, el encargado de ejecutar esta tarea fue el artista wixarica Maurillo Rentería Guzmán, con un diseño del logotipo oficial del Encuentro del Mariachi y la Charrería llamado De Jalisco para el Mundo, lo anterior fue gracias a la Cámara de Comercio, quien fue la encargada de la organización del tapete. Hoy se registró un nuevo récord Guinness para Almohadilla Jalisco, con el mosaico de Shakira más grande del mundo realizado por la comunidad wixarica, una gran obra que nos llena de orgullo en el marco del 25 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Desde que se le encargó el trabajo, él y sus 17 integrantes del equipo iniciaron su labor que le llevó al menos 780 horas de laborar en el tapete, la cual se distribuían en 13 horas por día, todo con la finalidad de terminar a tiempo. Afirma, el mosaico lo terminamos la semana pasada y terminamos de montar las tabletas hoy en la madrugada. Agregó que lo más importante para él fue dar a conocer la cultura, ya que él no intervino en el diseño del mosaico. A pesar de contar con una trayectoria larga internacional, en esta obra tuvieron que ocupar 450 kilos de Shakira, 48 kilos de cera de Campeche y 30 kilos de adhesivo. Con información del Universal, Excelsior y Milenio. ¡Gracias por ver el video!